¿Qué es el sobreentrenamiento? Hoy vamos a hablar de lo que es el sobreentrenamiento. Cuando una persona, debido a diversos factores, está manifestando unos síntomas que podríamos decir que determinan que está en un sobreentrenamiento. ¿Qué síntomas son esos? Cuando una persona, por ejemplo, está agotada constantemente, no tiene energía para nada, tiene dificultad para conciliar el sueño, no alcanza el sueño profundo, no se recupera. Cuando una persona se encuentra prácticamente sin ganas de acudir al gimnasio, desmotivado. Cuando una persona empieza a entrenar y a los 10 minutos tiene los músculos sobrecargados, como vacíos. Esos síntomas, que evidentemente también se pueden manifestar a nivel psicológico con una depresión, un poco de depresión, un poco de no encontrar un sentido a nada. Eso significa que estamos en un proceso de sobreentrenamiento. ¿Cómo hay que evitarlo? ¿Cómo hay que paliar esos efectos de sobreentrenamiento? Y cómo solucionarlo. En primer lugar, si no queréis caer en un sobreentrenamiento, lo que debéis tener muy en cuenta es que el tiempo de entrenamiento debe ser lógico. Debe ser intenso, evidentemente, pero no muy prolongado. Un entrenamiento intenso con descansos cortos entre series, que pueden ser de 30 a 45 segundos, donde incluyamos biseries, triseries, descendentes, etc. Y al alarguemos más de 45 o 50 minutos, puede empezar a ser peligroso. Podemos entrenar, evidentemente, una hora, pero también tenemos que tener en cuenta que el tipo de entrenamiento que hagamos tiene que estar condicionado siempre a las tomas de proteína que hagamos. Si nosotros entrenamos, ya hemos dicho muchas veces que lo que hacemos es introducir sangre en el músculo y romper fibras, o romper el sarcomero de la fibra, para ser más específicos. Con eso, lo que conseguimos es, evidentemente, que el músculo requiera un aporte de proteína en forma de aminoácidos, sobre todo, y se leucina la leucina de valina y glutamina, para regenerar todo ese tejido que en el entrenamiento hemos destruido. Pensemos que el entrenamiento es catabólico, es destrucción de tejido, es pérdida de nitrógeno. Debemos solucionarlo metiendo nitrógeno con proteína. Si no ponemos proteína en el cuerpo, la proteína es suficiente como para asegurar que hay una regeneración y recuperación, el músculo se sobreentrena. ¿Por qué? Porque al día siguiente, si no hemos tomado la proteína suficiente para recuperarnos, volvemos a romper fibras y volvemos a crear microtraumas celulares que se van sumando al agotamiento muscular que ya teníamos del día anterior. También tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. Y esa cosa es, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, que planifiquemos los entrenamientos según el tiempo de recuperación muscular. Es decir, ¿cuánto tiempo tarda cada músculo en recuperarse una vez ha sido sugestionado mediante el entrenamiento? Ya dijimos que, por ejemplo, pecho, espalda, incluso el hombro, son cuatro días. Bíceps y tríceps son tres días, abdominal gemelos y antebrazos un día, y las piernas y lumbares cinco días, más o menos, para que recuperemos y regeneremos el tejido que hemos destrozado con el entrenamiento. Entonces, si nosotros programamos un entrenamiento desde esa perspectiva del descanso que hay que hacer para no repetir los músculos demasiado pronto antes de que se hayan recuperado, si eso lo hacemos bien es difícil cavernos en el entrenamiento por mucha intensidad que le demos al entrenamiento, incluso aunque sean entrenamientos prolongados. Lo que sí que es cierto es que si hacemos entrenamientos muy prolongados y muy intensos, el aporte proteico debe ser muy alto. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos gramos de proteína hay que ingerir al día por kilo corporal para asegurar que no estamos catabolizando? Es decir, de que estamos incrementando nuestra masa muscular. Estamos regenerando suficientemente el tejido muscular que estamos rompiendo mediante el entrenamiento. Generalmente, hay estudios que demuestran que menos de dos gramos por kilo corporal prácticamente no aseguramos ningún tipo de crecimiento. Porque debemos tomar la proteína suficiente como para recuperar el tejido y si estamos bajos de hidratos evidentemente hay que multiplicar un poco el tema de la proteína e incrementar la toma de proteína para que haya la glucogénesis que nos produzca una entrada de glucógeno o de glucosa adicional porque no estamos prácticamente ingeriendo hidratos. Es decir, cuando estamos en un proceso de dieta catabólico con bajos, bajas tomas de hidratos, en ese momento la toma de proteína puede estar entre dos gramos y medio incluso tres gramos por kilo corporal al día. Siempre en función de cuánto hidrato tomemos. Pero también tener en cuenta una cosa, estamos hablando para un entrenamiento de pesas planteado, ideado para muscularnos, para hipertrofiarnos. Estamos hablando de un entrenamiento de culturista, de una persona que quiere hipertrofiar adquirir masa muscular, masa magra. Entonces, ese tipo de entrenamiento intenso con poco descanso entre series, desplazando los máximos pesos haciéndolo bien hecho, no prolongando demasiado el entrenamiento en el gimnasio, planificando correctamente el descanso muscular por días. Si cada grupo debe descansar los días que requiere, no volverlo a repetir antes de tiempo para que esté realmente recuperado, pues también importante la toma proteica. Si no estamos tomando una cantidad de proteína importante, mínimo dos gramos por kilo corporal, es muy difícil, por no decir imposible, adquirir una masa muscular de una persona que pueda pesar 15-20 kilos musculado y definido más de lo que mide, que ya es un peso bastante importante que muestra una musculatura bastante importante. Pasarse de tres gramos, por ejemplo, o pasarse incluso a veces según que sujetos de dos gramos y medio, si su entrenamiento no es demasiado intenso, incluso están tomando hidratos, etcétera, pensemos que la proteína también se convierte en grasa, es decir, es fácil que el exceso de proteína que tomemos se convierta en grasa, entonces no nos interesa porque vamos a perder esa apariencia de dureza y muscularidad, entonces tened en cuenta siempre eso, que evidentemente eso hay que planificarlo según genéticas, según edades, según sexo, según secreción hormonal individual de cada uno, por lo tanto hay que ponerse en manos de un experto, de una persona que sepa interpretar analíticas para decir qué es lo que nos interesa más en cada caso y con las pruebas evidentes de hacer pruebas con esa persona en cuanto a las tomas proteicas aumentándolas, reduciéndolas, cambiando el tipo de entrenamiento, encontraremos con lo que a esa persona en particular le va mejor. Ya hemos dicho otras veces que no hay que aplicar un sistema al individuo y esperar que ese individuo se adapte al sistema, eso no hay que hacerlo, lo que hay que hacer es adaptar nuestro sistema a cada genética, a cada individuo, a cada persona en particular porque cada persona es diferente. Y nuestro sistema puede funcionar muy bien, pero tiene que ser un sistema lógico y lo primero que tenemos en cuenta en cuanto a la lógica es que cada persona es diferente, su secrección hormonal es diferente, su genética es diferente y su estructura muscular, su predisposición a crecer de una parte u otra o de unos músculos u otros es diferente. Por lo tanto, adaptar siempre vuestro sistema de preparaciones a la persona que se ponga en vuestras manos. No intentéis que vuestro sistema sea una caja cerrada donde yo lo hago así y esto va así, si a mí me funciona a ti también. Esa frase hay que desterrarla porque no es lógica. Si lo pensáis un poco fríamente os daréis cuenta de que es absurdo pretender que un sistema se imponga ante otro siendo un sistema cerrado. El mejor sistema es el sistema abierto, es decir, que conoce todas las formas, todos los sistemas y los engloba en uno y los aplica a cada persona según sea su conveniencia. A partir de ahí, cuando os deis cuenta de que tenéis pocas ganas de ir al gimnasio, cuando os deis cuenta incluso de que no tenéis apetito, cuando os deis cuenta de que no dormís correctamente, de que es imposible conciliar el sueño a pesar de que estáis agotados, cuando os deis cuenta que vais al gimnasio forzados y que estáis entrenando 10-15 minutos y no sentís el músculo, estáis vacíos, hay que plantearse el porqué de todo eso. Puede ser que alguna cosa o varias fallen. Puede fallar pues que no estáis descansando correctamente los músculos porque los estáis sobreentrenando ya que los estáis entrenando demasiado a menudo. Los estáis estresando demasiado a menudo. Hago pecho hoy, hago pecho de aquí dos días. No, eso no es correcto. Puede ser que no estéis tomando la proteína suficiente para regenerar todo ese tejido que en el entrenamiento estáis estresando y estáis rompiendo sarcomero y no estáis recuperando tejido. También puede ser eso. O puede ser sencillamente que no estéis durmiendo correctamente porque no tenéis horas para dormir y dormís 4 horas en lugar de dormir 8. También puede ser que en principio no tengáis problemas de conciliar sueños sino que por trabajo o por cualquier historia solo podéis dormir 4 horas. Entonces si solo podéis dormir 4 horas y el cuerpo necesita un mínimo de 8 y más una persona que entrena evidentemente no hay recuperación. Entonces no estamos predispuestos para que nuestro cuerpo pueda entrenar ni para que nuestro cuerpo pueda congestionar correctamente ni pueda hacer prácticamente nada. Entonces importante dormir 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 nuestras 8 horas mínimo 7 pero yo aconsejo 8 incluso una gente que entre en el fuerte 9 no está mal más tampoco porque nos saldríamos comidas mientras estamos durmiendo estamos catabolizando no lo olvidemos también aunque recuperamos estamos perdiendo nitrógeno ya que no comemos también es importante tomar la proteína como hemos dicho y planificar los entrenamientos con la lógica que nos dice la recuperación muscular que tiene cada grupo por días los días que tarda cada grupo muscular en recuperarse si hacemos todo eso si hacemos todo eso y nos aplicamos en el gimnasio y somos regulares en cuanto a la dieta en cuanto a la dieta y en cuanto al acudir regularmente al gimnasio un mínimo de 4 días al gimnasio tampoco hace falta entrenar cada día un mínimo de 4 5 perfecto 2 días de descanso perfecto lo ideal serían 2 días descanso 2 días descanso eso es lo ideal lo ideal sería 2 días descanso 2 días descanso pero muchos el sábado y domingo no podéis ir o el domingo no entonces casi casi es mejor hacer 4 días 2 días descanso 2 días descanso 2 días o 5 días seguidos con un grupo cada día un entrenamiento más corto y el fin de semana un descanso esto ha sido un poco para contestar a algunas de las preguntas que nos están haciendo mediante la página de cuerpos perfectos www.cuerposperfectos.tv.com donde muchos de los que estáis siguiendo el programa estáis haciendo este tipo de preguntas como ahora ha sido ¿cómo podemos solucionar los síntomas de sobreentrenamiento? ¿o cómo podemos saber que hemos caído en un sobreentrenamiento? seguimos con el programa y seguimos haciendo caso a vuestras sugerencias , con el programa